Y para todos sus abuelos que están o que ya no están, quiero cantarles una canción hermosa que me gusta cantarse y dedicárselas a todos los abuelitos y pues a mí me dicen ustedes, muchos de ustedes me dicen que soy su abuelito y es un honor que ustedes sean mis nietos Vlogs y se las quiero cantar, se llama Hoy comí con el abuelo Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas, tantas cosas de la vida Se sentó en su mecedora y fumando su gran pipa me miró muy fijamente y me dijo, la vida es una gran tipa Tú le pides a la vida, cada uno de ustedes, pero dime que le ofreces Y esto nunca lo olviden mis nietos Vlogs, pídanle lo que merecen La vida es como una esfera que va por siempre rodando Nos trae penas y alegrías mis nietos, pero no nos dice cuándo Ahora voy a decirles unas verdades humanas Es el tiempo quien me enseña a mis nietos, miren Y escribe sobre mis canas No hablen de lo que no sepan Y al hablar sean muy sinceros Y no gasten su vida en milongas Ni malgasten su dinero Sin llegar a la vagancia Busqué nuevas aventuras Y recuerden mis nietos Que la hembra ni muy fresca ni madura El viejo se fue durmiendo Y su voz se hizo lejana Y salí casi de puntita Sabiendo Que continuará mañana Así es mis nietos Con mucho cariño se las canto a ustedes De veras No Hablen de lo que no sepan No malgasten No se quieran acabar el mundo a mordidas Así Canta mejor que yo Dice mi querida No te creo Estos días Para muchos es de alegría Obvio Pero para muchos Cuando muere un ser querido Se rompe un matrimonio Una amistad Un noviazgo En ocasiones son tristes esos días Y pues yo les diría Este tiempo Digamos que Que siempre existe la esperanza De una navidad Es tiempo de Pensar Reflexionar Este Esto Y recuerden Que Dios los ama Y a todos por igual Y si tu no crees en el No hay problema Sigue así El si cree en ti Porque tu eres grande Porque tu eres única Porque tu eres único Dios los ama A todos Buenas noches Y si tú no crees en el